¿Qué quieres? Troto blanco, va a ser Sabor, vainilla Eso es mi bebo, ¿por qué te quieres así? No sé, es que vas a decir algo No hay un pollo que está picando Tengo muchos hijos Ay, no hay un pollo que está picando No, es que si el pollo es bueno No, es que Choby Choby dijo que el pollo aquí está picando Choby dijo que el pollo aquí está bien No, es mexicano Sí, hay un pollo que se llama la coche BQ Chicken, que es uno de los más comunes de bbq. Como el equipo de bbq oliverse? Sí, algo así. Ellos son los responsables de bbq oliverse. Si vas a ir, hay un montón de set de menú que se relacionan con el Riot Team. Es como BQ Autoset, Demacia Set, etc. Entonces, ¿crees que esto es solo arte? ¿LLA? ¿O es diferente? Debería ser diferente. ¿Cuántas horas hiciste para llegar aquí? No sé qué horas. Yo sé que fueron como tres días. ¿Hace cuánto saliste de tu casa? ¿Qué día saliste de tu casa? Fueron como dos días y medio o tres días. ¿Qué se siente estar en Corea? Está loco. Iba a ir al carro y se ha increíble la ciudad. O sea, se siente... Sí. Se siente surreal, ¿no? Sí. Haz de cuenta que fuiste de tercer mundo a segundo mundo y luego llegaste al primer mundo. Literal. Sí. Pero se siente raro, ¿no? Haber estado en Colombia hace dos días y... Pero estás en Corea. Y ahora como que... ¿Cuántas de diferencia? ¿Cuántas de... ¿De horario? Ajá. En Colombia son 14 horas de diferencia. Muy poco. A ver, vamos a digáselo. No sé cuál es mi esta. Unes, 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 unes... ¿Qué van? Más largo, más largo. Más largo, más largo. Vuelta en Corea igual. No lo vamos. Juega. Más largo. ¡Ah, no! Pues está muy fuerte. ¿Está mejor que el de la calle? No, en la calle está mejor, ¿eh? No. La calle está mejor, ¿eh? A ver... A ver... ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Estás viendo el J.O? ¡Ah, tengo que ir a pasar! ¡Puedo ir a pasar! ¿Has visto?